Ante las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán Irma, ciudadanos cubanos han manifestado su interés solidario en efectuar aportes monetarios para contribuir al proceso de recuperación. A tales efectos se han habilitado sendas cuentas bancarias en pesos cubanos CUP y en pesos cubanos convertibles CUC para efectuar depósitos por personas naturales residentes en Cuba, cuyos datos se detallan a continuación. Nombres de la cuenta. Huracán Irma Donaciones. Número de la cuenta en CUP 0598770001459913 Número de la cuenta en CUC 059877000989221 Las donaciones se podrán realizar a través de las vías siguientes. Depósitos en dinero efectivo, los que se podrán realizar en cualquier oficina bancaria del país Transferencias bancarias Tarjetas red utilizando cajeros automáticos, la banca telefónica y la telefonía o la banca móvil Perdón por la cuenta en CUP 05987700014599135501215bot.1.2.3.3.3.4.0.5.000